Sí, sí, ya casi ocho semanas de confinamiento, de cuarentena, sí que es difícil, es difícil llevarlo porque sabemos de que no estamos acostumbrados, estamos acostumbrados a una vida liberal, si se puede decir, de hacer todas las cosas cuando uno quería, ahora con esto estamos un poco limitando, pero sí que lo vamos llevando bien, yo creo que en mi caso, pues haciendo lo que manda el preparador físico en casa y tratando de disfrutar de la familia que yo creo que así como yo, estoy aprovechando el tiempo de disfrutar de ella, sé que hay muchos compañeros y mucha gente en el mundo, la cual no tenía mucho tiempo para disfrutar de la misma, yo creo que ha sido el momento de disfrutar de ella. Pues cambio, pues sí, sí que noto un poco el cambio en el nivel físico porque Paja ya estaba en la temporada, ya prácticamente en su última vuelta y ya uno llevaba como cierto, cierta, como se puede decir, cierta carga o cierto estado físico que se sentía pleno, pero ahora con este parón, yo creo que ha sido un poco más difícil, yo creo que así, yo creo que yo he bajado, he bajado en el tema muscular y también creo que en el estado físico, yo sé que se entrena en casa y que estoy entrenando en casa, pero yo sé que no es lo mismo, seguro cuando volvamos, vamos a ver algo diferente, pero yo creo que si estamos con la disposición de hacer las cosas bien, yo creo que vamos a retomarlas para tardito, para cuando diga la liga que se vaya a volver a iniciar. Pues sí que es cierto que en Panamá hay menos personas que acá en España, y yo creo que la situación en el país, conforme a lo que me han dicho mis padres y mis hermanos, está un poco complicada, yo creo que estamos llegando a un nivel en el que estamos entrando a los locales de supermercados y eso para buscar comida, porque sí que hay mucho desempleo en el país y la verdad que la situación está muy difícil, está muy complicada, hay muchas reclamaciones, muchas salidas a la calle de las personas reclamando sus derechos, entonces está complicada, está complicada como en toda parte del mundo y bueno, ojalá y pase pronto, porque la verdad que no me gustaría escuchar una mala noticia de parte de mi familia que fue infectada alguien de la familia, nadie quiere que pase eso, pero la verdad que sí, la verdad que sí y ojalá y pase pronto este tema del coronavirus y vamos a volver a la cancha. Pues la verdad que no me preocupa llegar al 30 de junio con la liga en marcha, yo creo que ahora la prioridad sí que es sanar a los que están enfermos, yo creo que la liga está haciendo todo lo posible para que haya un regreso seguro para nosotros y para nuestra familia, entonces si eso de que nosotros estemos seguros tarda hasta el 30 de junio, yo creo que como deportista y como futbolista en este caso, ya es nuestro trabajo y yo creo que debemos de aceptarlo así, porque por eso me están pagando, así que yo creo que no, la verdad a mí lo personal no me preocupa y están disponibles siempre, siempre cuando la liga diga el ok para empezar y así, esperarlo solo. Bueno, la verdad sí, la verdad que sí, sí que dan miedo con toda la cantidad de muertos que pasan a diario aquí en España, en el mundo, en el mundo entero, en todo el lugar, en todo el lugar, incluso también en Panamá, claro, claro que sería yo creo como un poco egoísta, yo creo de parte de nosotros empezar y jugar sabiendo de todas las situaciones que están pasando, ¿no? Y bueno, sí, yo creo que la mascarilla y los test y eso, como lo dije antes, es para darnos la seguridad que nos pueda tranquilizar, entre comillas, porque en realidad, con todo lo que está pasando alrededor, si no se arregla eso, yo creo que va a ser, va a ser, va a ser muy difícil que estemos tranquilos y ya le puedo ser claro que no va a dar miedo, vamos a sentir ese miedo de poder contagiarnos y de contagiar a nuestras familias. Pues la vuelta al fútbol va a ser difícil, va a ser difícil porque el fútbol sin público no es fútbol, la verdad, nosotros jugamos para ello y ellos pagan por verlo haciendo un buen trabajo, entonces no sé, no sé cómo lo visualizaría sin público, yo creo que está difícil, va a ser difícil la vuelta y yo creo que va a ser un poco más tardado, entonces hay que estar tranquilo, yo pienso que hay que estar tranquilo y hacer la cosa bien, hacer todo lo que esté a nuestro alcance en la parte del estado físico porque no sabemos en qué momento vaya a regresar y como te lo dije antes, el fútbol sin público es muy difícil, la verdad. Gracias. 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 Gracias.